¡Aquí va los que luchan! 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 El resultado... Estoy enterado de cuál fue el resultado. Ya está enterado. Por supuesto. Simplemente es la resolución. Pero la resolución la hace llegar a la presidencia a los hombres, no tienen por qué venir. Y hasta acá manifiestan. Y la hacen llegar a la resolución. Pero por supuesto, ¿estamos en todos nuestros derechos o no? Pero por supuesto... Yo te estoy diciendo que no. No, por supuesto. Pero me decís... No, yo te estoy diciendo. Manifiestan que están en todos sus derechos. Sin duda. Y la propuesta la hacen llegar a los hombres a la presidencia. No hay ningún conveniente de ahí. Si llegan a la mesa dentro de la presidencia, la dejan nosotros. El compañero de su integrante... Te podemos entregar la resolución. Esta es la resolución por una enorme... No es un empleo oficial, ¿me comprendés? Pero yo para garantizarles a ustedes que la entregan la presidencia. La resolución de la asamblea que dijo que venimos a entregar la asamblea. Está perfecto, querido. A entregar la presidencia. Y a la misma manera, yo los vi que estaban ustedes manifestando y me vi en mi arriba. Me parece muy bien. Muy bien. Se votaron en un conjunto de movilizaciones de acá, más o menos dos semanas, aspirando que en ese proceso tengamos reuniones con el gobierno y reconozca el hecho de que no puede negociar de esta manera. Considerando el impacto que pueden tener estas medidas, es una época muy sensible para para buena parte de la ciudadanía, que está, por ejemplo, esperando recibir sus aguinaldos. ¿Cómo van a ustedes a regular o compatibilizar sus medidas con ese derecho que tienen los uruguayos de cobrar sus ingresos? Lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho siempre en cuanto a garantizar guardias para que cobren los pasivos, los aguinaldos de la construcción, los rentistas de accidente de trabajo del Banco de Seguros. ¿El tema de los cajeros? Los cajeros, bueno, nosotros hemos tomado algunas resoluciones afectando a los cajeros algunos fines de semana en alguna zona, no es general, pero vamos a pagar los salarios y pasividades como corresponde. ¿Y las zonas que se van a afectar, con qué criterio es? Por ahora simplemente es una especie de advertencia, es decir, en el litoral este fin de semana y en la zona este de otro fin de semana. No es general en todo el país.